quién va quién va uno dos tres ya corre 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 vamos se puede 12 con 02 pues la buena 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 estuvo bueno menos que armar un poquito 1 2 3 ya no viene con todo viene con todo 11 con 77 la práctica 1 vamos hoy sí que está flaco volar 1 2 3 ya pues claro que le paja el bicho que se sienta bien mira cómo te daban para que estaba cerca 14 27 1 2 3 ya 10 con 98 casi al diablo le llegaba casi al diablo 10 con 22 parece pero pero menos de un segundo 1 2 3 ya 1 2 3 ya ay dios mío ¡Diabla! ¡Diabla! ¡Dale, Gladys! 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 46 segundos, casi lo mismo que la Chiclin ¡Casi lo mismo que la Chiclin! ¡Pues no la damos otra vez, Chiclin! Es que mira, solo en la salida tardaste 3 segundos vos, en la salida, imagínate No, no tenía el pie así ¡Vaya, la seca otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Atrás la pata! ¡Vaya! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Maguay, y va! ¡Vamos allí, va Maggie! ¡Van以前, querían que video con él! ¡Vamaguay, Per Zoom! ¡Vamaguay, que ganas duro con él! ¡Vamaguay, que hay...! 1, 2, 3, ya 10, 69 10, 69 1, 2, 3, ya 9, 86 9 1, 2, 3, ya 10, 69 1, 2, 3, ya 11, 77 10, 10, 90 1, 2, 3, ya 9, 91 9, 91 9, 50 y alto 1, 2, 3, ya Ahí viene la gorda Ah no, muy lenta, muy lenta No, ya no lo superan Ya va acá más El tuyo El 9 Cómo no Dele a usted quiero ver Te lo puede superar hilo o sapo 15, 0, 6 Pero el sapo sí No, pero el sapo sí Ya está listo No, fue deslizón Ah, Paul dice que quiere intentarlo Sí, está bien Antes de que se moje más 1, 2, 3, ya Ay, yo, esperate, esperate Que perdiste tiempo Esperate Esperate Angie, perdiste tiempo No, estaba distraída Ya con los que estaban Allá, hombre Vaya, hoy sí, pues Dale Escuchá 1 Ay, voy a la, pues Solo por aquí caiga 1, 2, 3, ya Corre, 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 corre Corre, corre Catorce segundos ¿Cuánto hiciste la primera? No, 14 siempre Ahora que estamos haciendo equilibrio Podría traer una cosa Es que está bien liso ya ¿Cuál es? Es un balance Es una cosa que uno se para En una tabla y con un cilindro Ah Está bien Ok, ahí ve Ahí voy 1, 2, 3, ya La tunca no había ido todavía, va No, estaba grabando show La tunca ahí puede ganar Mira los 10 los ve Como los cabalos agarran la tabla 9, 70 ¡Bien! 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 ¿Cuánto hizo el diablo? El diablo hizo el 9, 72 9, 72 Oye, la tunca, la amarilla, la gorda ¿Qué es la papi? ¿Qué es la tunca así? ¿Qué es la fábrica? ¿Qué es la fábrica? ¿Qué es la tunca? ¡Se van ganando! ¡Uno! ¡Y va la cabeza de minuto! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Ay, Dios! Creo que hasta la chicle le va a ganar Ya haría el colmo la chicle Pues lo menos hice 21 No, hice 21 ¿Cuánto hizo? 37 Sí No, hice 21 ¿Ya? ¿Y dijiste vos con que otros han hecho 41? Sí, sí Hoy se mueve más que el año pasado Oígalo Es que el año pasado lo hice hasta en bicicleta 26 segundos ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ya! ¡Déle, Pei! ¡Super Achuga! ¡Chuga hizo! ¡8 con! ¡Que no le gane Chuga! ¡Que no le gane Chuga! ¡Que no le gane Chuga! ¡10, 79! ¡Ajá, chuga hizo! ¡8, 78! ¡9, 9 algo! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Ya! ¡Es que la salida ya está bien mojada! ¡Ajá! ¡Ya está bien feo ahí! ¡Vámonos, jale! ¡Vámonos, jale! ¡11 con 10! ¡No le creo! ¡No le gane Chuga! ¡Es que ya está bien feo ya! ¡Pero yo superé el número de 10! ¡11 con 10! ¡1, 2, 3! ¡Ya! ¡Dale, Gorda! ¡Que te va ganando Chuga! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡10, 51! ¡Que se quiebra las nalgas ahí! ¡Ay! ¡10, 52! ¡Sí! ¡Menos! ¡Menos! ¡No, hice menos ahorita! ¡No, más hiciste menos! ¡Es que también me arroba! ¡No, había algo hice! ¡Es que en la salida te tardaste! En la salida te tardaste como un segundo, medio segundo ¡Pata atrás, enano! Ratutubi, pata atrás ¡Usted no le va a dar, pues! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ya! ¡Vamos a facturar! ¡Oye, vaca, eh! ¡Sale, Gordo, corre! ¡10, 71! ¡Una! ¡Es la... ¡Sí! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Quién falta? ¡Sapo, otra vez! ¡Ah, pero faltan otras dos! ¡Dice menos que la primera vez! ¡Uno, dos, tres, ya! ¡Vamos, Sapo! ¡Vamos, Sapo! ¡Superalo! ¡Hoy sí quedraste! ¡Hoy sí, Sapo! ¡Hoy sí, Sapo! ¡Hoy sí! ¡Ah! ¡Qué delicia! ¡Deslizón! ¡Pero aquí nadie está mojado! ¡No, pero ahí está bien mojado ya! ¡Mire! ¡Se me inflamó! ¡No sé por qué! ¡Vuela! ¡Pero nomás inflamación! ¡No sigue el golpe! ¡Ajá, eh! ¡O sea, la...! ¡No, no es tendón escogido eso! ¡No, no es tendón! ¡No es bien raro! ¡Pero no he sentido dolor! ¡Porque no me golpeé con huesos ni nada! ¡Fue raspón, va ahí! ¡Pero es que hoy sí ya está más liso aquí! ¡Pero bien! ¡Míreme! ¡Si allá en la entrada está hasta nueve! ¡Ajá, a usted le va a pasar! ¡Pero le va a quedar lo mejor! ¡Los listos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Vamos, diablo! ¡Sostenemos un punto de atrás! ¡Ya vamos a mojar todo ya! ¡Será chula! ¡Más rápido! ¡No me dio tiempo ni a grabar! ¡Es que no crean! ¡Eso es lo que está haciendo! ¡Ni modo, diablo! ¡Ni modo! ¡Ni modo, de que cosa! ¡Ni modo, de que cosa! ¡Ni modo, de que cosa! Gracias.